Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siento que artenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron y el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo listo cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir ¿Oíste tú? Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los dedos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Decide que cualquier por resto nada muere Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Si te alejas de mi lado será mi culpa lo sé El haberte lastimado me da pena y destroza mi ser Esta tarde gris si te quieres ir yo entenderé Pero antes de partir dame algo de ti porque no sé si te vas No sé si te alejas de mi lado es